En nuestro mundo ocurren muchos fenómenos inexplicables en los que es muy difícil creer. Afortunadamente, ahora la gente tiene drones capaces de capturar cualquier momento, garantizando la completa seguridad de su dueño. En este video, les presento las historias místicas más aterradoras que han sido grabadas con drones. Disfruten viendo. Este chico invitó a su amigo a buscar el fantasma de un payaso que habita en una casa abandonada. Por supuesto, los jóvenes estaban interesados en verificar si las historias sobre este ser místico eran ciertas, y si lo eran, verlo. Para la investigación, los amigos usaron un dron, ya que encontrarse con un fantasma puede ser muy peligroso. Observaron la casa durante media hora, y de repente salió una extraña criatura con un traje de payaso. Al ver esto, los amigos se asustaron mucho y decidieron abandonar el lugar lo más rápido posible. Los granjeros de los alrededores de la ciudad de Auro, en Bolivia, comenzaron a encontrar su ganado muerto. Todos los animales con marcas de mordeduras de colmillos. Algunas personas concluyeron que la causa de las muertes masivas de ganado era la chupacabra. La chupacabra es un personaje de leyendas urbanas que, según se dice, mata a los animales chupándoles la sangre. La criatura se parece a un gran perro o coyote. Sorprendentemente, el incidente en Auro llamó la atención de las autoridades. Decidieron investigar la zona circundante con la ayuda de un dron. En el segundo día de búsqueda, la cámara capturó una criatura cuadrúpeda que parecía un monstruo feo, pero, lamentablemente, no se pudo atrapar. Por lo tanto, los granjeros tuvieron que tomar medidas para proteger a su ganado. Los autores de este video decidieron infiltrarse en secreto en un bosque donde la presencia de turistas está estrictamente prohibida. Aún así, temían a los animales salvajes, por lo que decidieron explorar el área con un dron. Al principio, la gente observaba los magníficos paisajes y luego notaron un animal blanco sentado junto a un lago. Cuando los turistas acercaron el dron, no podían creer lo que veían. En la imagen, vieron una criatura extraña pescando con una caña primitiva. Parecía un gran mono albino, pero era otra cosa. Los autores del video supusieron que podría ser un hombre de las nieves. ¿Quién sabe? Tal vez esta área está prohibida para visitantes precisamente porque los yetis viven allí. La noche del 30 de abril de 2023 ocurrió un incidente muy misterioso en Las Vegas. Los habitantes de la ciudad notaron un destello verde en el cielo que se acercaba a la superficie de la tierra. Luego, un objeto no identificado cayó en el patio trasero de una casa, cuyo propietario inmediatamente informó a la policía. Según él, escuchó un estruendo en el patio trasero y luego, al mirar por la ventana, vio criaturas desconocidas que se parecían mucho a extraterrestres. Dijo que su altura era de al menos tres metros. Tenían piel pálida y ojos enormes. Los policías que llegaron al lugar no encontraron a los extraterrestres ni su nave. Sin embargo, en el suelo quedó una abolladura de forma redonda. Desafortunadamente, no se logró capturar a los extraterrestres ni determinar la trayectoria de su nave. Un hombre mayor fue a la playa con su familia. Durante el paseo, se distrajo y se separó de sus familiares. Por alguna razón, se alejó de la playa y se perdió. Cuando los parientes del abuelo notaron su desaparición, intentaron encontrarlo, pero sin éxito. Luego contactaron a la policía. Un equipo de búsqueda y rescate fue enviado a buscar al hombre mayor, junto con varios drones, uno de los cuales notó a un hombre solitario, que resultó ser el hombre desaparecido. Sorprendentemente, gracias al dron, los rescatistas lograron encontrar al hombre mayor en el menor tiempo posible y salvarlo. Estos jóvenes cazadores de fenómenos paranormales se atrevieron a ir al bosque hacia una casa abandonada. La gente cree que en ella vive una bruja que roba niños cada 10 años. Los autores del video querían verificar si esto era cierto o no. Los investigadores encontraron la casa y enviaron un dron hacia ella. Después de un tiempo, la bruja apareció en el bosque. Estaba vestida como si acabara de llegar de una celebración de Halloween. La bruja notó el dron y entró en su casa. Pronto, ella saludó con su escoba desde la ventana, como si invitara a la gente a irse de ese lugar. Y luego salió al bosque nuevamente y comenzó a lanzar polvo negro al dron. Después de eso, la imagen desapareció y los amigos decidieron abandonar el lugar. Tres amigos se fueron a la jungla para probar su nuevo dron y capturar animales tropicales. Sin embargo, en lugar de eso, notaron a un hombre extraño que ocultaba su rostro. A juzgar por su ropa, era miembro de una de las tribus locales. Parece que este misterioso hombre notó el dron, pero no intentó destruirlo. Se quedó un rato en el lugar y luego dejó una bolsa negra en el suelo y se fue. Uno de los amigos sintió curiosidad por lo que había dentro, así que decidió ir rápidamente y regresar. Sin embargo, tan pronto como el chico se acercó a la bolsa, cayó en una trampa. Afortunadamente, sus amigos vinieron de inmediato en su ayuda y lo sacaron. Lo sucedido llevó a los amigos a pensar que el hombre que capturaron con la cámara del dron podría ser un caníbal, por lo que quedarse allí era extremadamente peligroso. Así que los jóvenes decidieron regresar a casa. Este perro llamado Meadow se perdió durante un paseo en el bosque. El dueño no pudo encontrarlo solo y por eso publicó anuncios sobre su desaparición en redes sociales y foros. Sorprendentemente, un usuario de Reddit decidió ayudar en la búsqueda del perro. En un bosque denso es muy difícil realizar búsqueda solo, por lo que decidió usar un dron. 15 minutos después de lanzar su cuadricóptero, el hombre notó una mancha blanca que se movía entre los árboles. Inmediatamente se dio cuenta de que era Meadow. El hombre marcó en el mapa el lugar donde vio al perro y luego fue allí y lo encontró. El buen samaritano calmó al perro, lo subió a su coche y lo llevó a casa. El dueño de Meadow estaba increíblemente feliz con este suceso. Estas imágenes fueron capturadas con un dron en China. Muestran un lugar bastante espeluznante, un cementerio con una gran cantidad de ataúdes colgantes. Pero ¿por qué la gente usa un método de entierro tan inusual? La cuestión es que algunas culturas en China, Indonesia, Tíbet y Filipinas tienen una tradición de más de 2.000 años. Según esta tradición, los familiares deben enterrar a sus seres queridos no en la tierra, sino en acantilados en ataúdes de madera. Los acantilados, según estas personas, son una especie de escalera al cielo. Y cuanto más alto esté el ataúd, más rápido llegará el espíritu del difunto al cielo. Sí, estos cementerios realmente parecen impactantes, pero también tienen una parte práctica. Por ejemplo, los cuerpos de los difuntos en ataúdes colgantes son inaccesibles para los animales. Un cazador decidió observar a los animales salvajes con su nuevo dron. El primero que notó fue un carnero montañés. Al principio, el animal no prestó atención al dron y masticaba la hierba pacíficamente. Sin embargo, el cazador quería obtener imágenes más impresionantes y acercó el dron al carnero. Por supuesto, al animal no le gustaron estos movimientos. El carnero se alejó un poco y luego corrió hacia el dron y lo embistió. Esto fue suficiente para romper el dispositivo. Después del incidente, el cazador fue al lugar para recuperar el dron. De repente, escuchó un ruido detrás de él. Cuando se dio la vuelta, vio al mismo carnero que había roto su dron y hay que decir que estaba muy enfadado. Afortunadamente, el hombre encontró la manera de calmar al animal. Y esperemos, no volverá a molestar a los carneros salvajes con sus filmaciones. Un residente de 81 años de Carolina del Norte dio la alarma cuando su esposa no regresó a casa después de su paseo. Por supuesto, informó a la policía sobre su desaparición. Dado que las personas mayores a menudo sufren problemas de memoria, la policía comenzó la búsqueda ese mismo día. Cuando revisaban los campos de maíz con un dron, notaron a una anciana con una chaqueta morada. Precisamente, esa era la ropa con la que había salido de casa la abuela desaparecida. Al principio, la policía se alegró de que la búsqueda hubiera sido rápida, pero luego vieron que la anciana no estaba sola. Junto a ella había dos hombres desconocidos. Desde la distancia, parecía que la mujer estaba bajo el control de estos hombres, ya que permanecía inmóvil. Cuando la policía comenzó a acercarse a la abuela, estos hombres desaparecieron de la vista. Durante el interrogatorio, la anciana dijo que no recordaba cómo había llegado al campo de maíz ni quiénes eran esos hombres que estaban con ella. Estas imágenes fueron capturadas con un dron en el castillo de Berkeley, ubicado en el condado de Gloucestershire, Inglaterra. El autor del video simplemente estaba disfrutando de la belleza de esta construcción del siglo XI y no esperaba capturar un verdadero fantasma. Al regresar a casa, comenzó a revisar la grabación y de repente notó que había capturado el fantasma de un jinete a caballo. Y esto es simplemente fantástico. El castillo de Berkeley es conocido por ser el lugar donde fue asesinado el rey Eduardo II de Inglaterra en 1327, así que es muy posible que el espíritu que vemos en este video sea el suyo. Estas imágenes fueron tomadas con un dron sobre el cañón Farmington en Utah. Al principio, en este video no hay nada inusual y simplemente podemos admirar las exuberantes copas de los árboles desde una vista aérea. Durante la grabación, el autor del video no notó nada extraño, pero cuando revisó el material en casa, vio que un objeto no identificado había aparecido en la imagen. Inicialmente, el autor pensó que podría haber sido follaje levantado por el viento, pero luego se dio cuenta de que era más bien una piedra que alguien había lanzado para golpear el dron. Y ahora imagina la fuerza necesaria para lanzar una piedra a esa altura. Además, su dirección indicaba que fue lanzada en línea recta. Pero ¿quién podría estar por encima de las copas de los árboles y, lo más importante, en qué podría estar parado? Desafortunadamente, esto sigue siendo un misterio. El Área 51 puede ser considerada uno de los lugares más misteriosos de Estados Unidos, ya que se cree que en su territorio hay muchas pruebas de la existencia de extraterrestres. El autor de este video decidió explorar el Área 51 en secreto y se armó con un dron. Lo que logró capturar sorprendió no solo a él, sino a todos los que vieron este video después de su publicación. En las imágenes vemos dos figuras con túnicas. Al principio, parece que son solo dos personas, pero luego se hace evidente que son extraterrestres. Caminan tranquilamente por el polígono y conversan entre ellos. Después de un tiempo, notan el dron y la imagen desaparece. Por supuesto, esto asustó al autor del video y se apresuró a salir de ese lugar. Un hombre decidió hacer varios videos de los paisajes del bosque desde una vista aérea con su dron. En un momento dado, notó algo en la imagen que lo sorprendió mucho. Tres hombres, vestidos con overoles azules idénticos, estaban bailando alrededor de una tubería. Admitámoslo, esto parece más que extraño. Al principio no sabían que estaban siendo filmados, pero luego uno de ellos levantó la cabeza y vio el dron. En ese mismo segundo, los tres hombres salieron corriendo. ¿Qué fue eso? Nadie lo sabe. Tal vez fue un extraño ritual de adoración a la tubería o… Después de todo, los trabajadores decidieron divertirse durante su descanso y cuando notaron el dron, se avergonzaron de sus acciones. En este bosque, la gente ha comenzado a desaparecer periódicamente. Entre los lugareños se han difundido rumores de que un monstruo llamado Slenderman es el responsable. Tiene la apariencia de un hombre alto y delgado, vestido con un traje negro, camisa blanca y corbata, pero no tiene ojos, nariz ni boca en su rostro. Un equipo de valientes decidió explorar el bosque y verificar si Slenderman realmente vivía allí. Realizaron su investigación con un dron. Después de media hora, vieron algo que los dejó atónitos. Entre los árboles estaba la figura del mismo monstruo de las leyendas urbanas. Cuando los investigadores intentaron acercar el dron a Slenderman, la imagen desapareció y cuando volvió a aparecer, no había nadie en el bosque. Esto se repitió varias veces. Cada vez que el dron se acercaba al monstruo, la imagen desaparecía y luego reaparecía. Podría ser que Slenderman no sea un personaje ficticio y realmente viva en nuestro mundo. Los autores de este video dedicaron mucho tiempo a buscar chicas demonio de ojos negros. Para facilitar la búsqueda de monstruos, utilizan drones. Durante varios años no lograron encontrar a ningún demonio de este tipo, pero no se desanimaron y continuaron su búsqueda. Finalmente, la suerte le sonrió y su dron pudo capturar a una chica de ojos negros. En estas imágenes, se puede ver a una chica solitaria en una bata blanca dirigiéndose hacia el bosque. Su andar es muy ligero y claramente no tiene miedo de estar allí sola. Esto sorprendió mucho a los investigadores y decidieron seguir a la chica. Pero, probablemente, ella notó el dron y se apresuró a esconderse entre los árboles. Dos amigos se fueron de vacaciones a Squamish para disfrutar de los hermosos paisajes nevados. Durante una de sus caminatas, notaron una figura extraña en la ladera de una montaña. Desde lejos, la criatura parecía humana, pero según los hombres, se distinguía por su gran altura y el espeso pelaje que cubría todo su cuerpo. Entonces, los autores del video concluyeron que habían logrado capturar a un verdadero yeti. El hombre de las nieves estaba lo suficientemente lejos como para no darse cuenta de que lo estaban observando. Simplemente estaba subiendo la montaña y lo hacía con total facilidad. Si hubiera sido una persona normal, difícilmente habría podido ascender a la cima con tanta ligereza. Estas imágenes fueron tomadas en una construcción en Portugal. En ellas vemos una criatura sorprendente. Su cuerpo se asemeja un poco al de un humano, excepto por sus brazos y piernas desproporcionadamente largos, y su andar parece cansado debido a su espalda encorvada. Los constructores quedaron asombrados al ver a esta criatura. Y no es de extrañar, creo que cualquiera de nosotros se asustaría al ver un gigante así. Los trabajadores contactaron de inmediato a la policía y proporcionaron este video como prueba. Los policías también quedaron sorprendidos y decidieron realizar una investigación en el área. Durante una semana buscaron alguna pista del gigante, pero, lamentablemente, no fue encontrado. En 2015, los turistas que estaban de vacaciones en las islas hawaianas notaron un objeto extraño en el cielo. Definitivamente no era un avión ni un globo aerostático. Tenía la forma de una esfera achatada y parecía un platillo volador. Los turistas no podían creer lo que veían, por lo que decidieron capturar este objeto volador con un dron. Enviaron la grabación a las autoridades locales para obtener una respuesta a la pregunta, ¿qué objeto volaba en el cielo sobre Hawái? Pero nadie se apresuró a explicar. Las autoridades informaron que ese día no se observaron objetos voladores no identificados y que el video estaba editado. Por lo tanto, los autores del video no recibieron una respuesta a su pregunta. El autor de este video notó un objeto muy extraño en el cielo y decidió capturarlo con su cámara. Miren lo inusual que se ve lo que está en el aire. Es por eso que identificar el objeto es increíblemente difícil. A juzgar por cómo este objeto se agita con el viento, tiene una pequeña masa y tamaño. Desde lejos, podría confundirse con un pájaro, pero ¿por qué no desplegó sus alas y cómo puede permanecer en el aire en esa posición? Tal vez era solo algún tipo de basura lanzada por el viento. Sin embargo, o continuaría moviéndose o ya habría caído. Pero este objeto continuó flotando en el aire durante bastante tiempo y luego desapareció. ¿Qué fue eso? Nadie lo sabe. En enero de 2024, un grupo de adolescentes causó disturbios en el mercado Bayside Marketplace en Miami. Los residentes locales que estaban dentro comenzaron a salir corriendo en pánico. Como resultado, hubo un verdadero caos en esa zona. Pero lo más interesante es que, según los testigos, en la multitud había varias criaturas altas que medían hasta 3 metros de altura. Aparecieron videos en línea en los que realmente se pueden ver imágenes borrosas de figuras grises gigantes. Aquellos que vieron a estas criaturas están seguros de que eran extraterrestres. Durante este incidente, la policía recibió varias llamadas de personas que estaban cerca del mercado, asegurando que veían extraterrestres. Pero la policía declaró que no había extraterrestres allí y pidió no difundir esta información. Estén de acuerdo, suena muy extraño. Por la noche, las personas que viven cerca de un viejo cementerio comenzaron a escuchar extraños sonidos que parecían provenir de las tumbas. Cansados de esto, decidieron encontrar a quien les estaba molestando. Para ello, enviaron un dron al cementerio. En las imágenes, vemos cómo el cuadricóptero sobrevuela las tumbas. Después de unos segundos, aparece un verdadero fantasma en la cámara. El espectro se asusta con la luz brillante del dron y huye hacia la oscuridad. Todo sucede tan rápido que es difícil ver cómo era exactamente el fantasma. Sin embargo, estas pocas imágenes fueron suficientes para sorprender a los habitantes locales. El autor de este video estaba explorando los remotos bosques del Amazonas en Brasil. Estaba preparado para encontrarse con animales salvajes, pero en su lugar vio a un hombre solitario que pertenecía a alguna de las tribus indígenas de la zona. El hombre estaba cortando árboles y no había nadie más cerca de él. El autor del video decidió acercarse para grabar su rostro, pero en ese mismo momento, el hombre desapareció en el bosque. Cuando el autor del video envió estas imágenes a los científicos, quedaron muy sorprendidos, ya que nunca antes se habían encontrado con indígenas en esa área. Esto les permitió suponer que la persona capturada en estas imágenes era el último superviviente de alguna tribu desconocida. Tres cazadores de monstruos recibieron un mensaje de un hombre sobre una extraña criatura que se había asentado en el bosque cerca de su casa. Parecía un mono con pelaje negro, pero era más un monstruo que un animal común. El hombre se quejaba de que este monstruo robaba sus gallinas regularmente, por lo que pidió ayuda a los cazadores. Por supuesto, los jóvenes no podían negarse y también estaban interesados en saber qué era esa criatura. Primero esparcieron comida entre los árboles y luego comenzaron a observar con un dron. Después de media hora, la cámara captó al monstruo de pelaje negro. Y no estaba solo. Las criaturas tomaron la comida y desaparecieron rápidamente en el bosque. Los cazadores de monstruos se alegraron de que el hombre no estuviera mintiendo, por lo que decidieron desarrollar una estrategia para capturar a estos monstruos y regresar allí nuevamente. Esta fotografía realmente se ve muy espeluznante, ya que las personas en las zonas montañosas enfrentan muchos desafíos. Por ejemplo, en 2023, el investigador estadounidense Mark Dickey casi murió en una de las cuevas más profundas de Turquía. Durante su expedición, contrajo una infección abdominal que le causó hemorragias internas. Dickey tuvo que pasar varios días en ese estado mientras su compañero iba en busca de ayuda. Más de 180 personas de ocho países participaron en la operación de rescate. Finalmente lograron sacarlo de una profundidad de más de un kilómetro y llevarlo al hospital. Este video fue grabado en 2016 cerca del edificio de la Organización Europea para la Investigación Nuclear, CERN, en Suiza. En las imágenes vemos a personas vestidas con túnicas negras caminando alrededor de una estatua del dios hindú Shiva Nataraja. Luego, entre estas personas, aparece una chica. Los participantes del culto le quitan la túnica y ella se acuesta en el suelo. El autor del video se indignó por lo que vio y lo informó a la policía. Cuando la policía llegó al edificio de CERN, los participantes del ritual ya no estaban. ¿Quiénes eran estas personas y qué tipo de ritual con la joven estaban realizando? Sigue siendo un misterio. Durante un vuelo de Las Vegas a Los Ángeles, un pasajero notó un extraño resplandor en el paisaje desértico. Esta luz provenía de dos objetos idénticos en tamaño. El pasajero decidió capturar el evento con su cámara. Cuando publicó el video en línea, los usuarios coincidieron en que el resplandor podría haber provenido de naves espaciales extraterrestres. En principio, se puede estar de acuerdo con esta suposición ya que, si creemos a los ufólogos, los extraterrestres suelen elegir lugares deshabitados para aterrizar y este lugar donde se vio el resplandor sería ideal para tales propósitos. El autor de este video estaba filmando con su dron un festival en San Pedro. De repente, notó una figura blanca flotando sobre la cúpula de la iglesia. Se parecía mucho a un ángel que parecía ascender a los cielos y luego regresar a la iglesia, para después volver a elevarse. Sorprendentemente, algunas personas presentes en el festival también notaron esta figura en el cielo. Según ellos, se parecía a una persona con un cuerpo semitransparente y grandes alas. ¿Qué fue eso? Nadie lo sabe, pero el hecho de que la figura tuviera tal forma y flotara sobre la iglesia, sugiere que podría haber sido un ángel. El 6 de diciembre de 2018, se avistó un objeto volador fantástico en el cielo sobre la isla Browns, en Nueva Zelanda. Según los testigos, no era una nave espacial, sino un ser vivo. Tenía brazos y piernas largas, así como una cabeza inusualmente alargada hacia arriba. Lo más probable es que fuera un extraterrestre. De hecho, es un caso sorprendente y raro cuando la gente ve no un platillo volador, sino un extraterrestre volador. Parece que la tecnología de los extraterrestres ha alcanzado un nuevo nivel y ahora pueden moverse en el aire sin ningún aparato volador. Los residentes de la ciudad de Bellingham, estado de Washington, vieron un fuego en el cielo. Sin embargo, no se veía del todo normal, ya que parecía estar suspendido en el aire. A pesar de esto, la gente llamó a los bomberos. Durante la investigación, se descubrió que no era fuego, sino una nube que se había teñido de color naranja tras una fuga de gas en una pequeña fábrica de fertilizantes. Y aunque la nube ardiente parecía peligrosa, afortunadamente, nadie resultó herido. Pronto se solucionó el accidente en la fábrica y la nube naranja desapareció. En 1959, el piloto belga Remy Van Lierde descubrió una serpiente gigante en la región de Katanga, en el Congo belga. Al ver una serpiente tan grande, ordenó girar el helicóptero y capturarla en la cámara que tenía su asistente. El piloto contó que la serpiente tenía un color marrón verdoso con el vientre blanco. Su cabeza medía al menos 90 centímetros de largo y 30 centímetros de ancho, y todo su cuerpo tenía unos 15 metros de largo. Estas fotos impactaron al público. Los científicos no pudieron determinar con precisión la especie de la serpiente, y por lo tanto, supusieron que pertenecía a una especie nueva y desconocida. Sin embargo, hasta el día de hoy, nadie más ha visto serpientes gigantes similares. En las montañas se pueden ver muchos fenómenos sorprendentes, pero el autor de este video logró capturar algo realmente fantástico. En 2015, estaba viajando por Irlanda del Norte. Cuando el turista llegó a un lugar llamado la Calzada del Gigante, vio cómo una parte de una de las rocas se cerró de golpe. Parecía como si alguien muy grande y fuerte cerrara la puerta de su escondite, preocupado de ser visto por las personas. Bueno, quizás este lugar se llama la Calzada del Gigante por una razón, y realmente hay gigantes viviendo en esta zona. En febrero de 2024, un residente de la ciudad de Fresno, California, fue testigo de un fenómeno inusual. El hombre notó una extraña criatura en el cielo que recordaba a un enorme calamar oscuro. Sorprendentemente, este monstruo no solo colgaba inmóvil en el cielo, sino que se movía en diferentes direcciones, estirando y contrayendo constantemente sus tentáculos. El hombre decidió capturar este fenómeno con su cámara porque entendía que otras personas no le creerían solo con su palabra. Sin embargo, incluso estas imágenes provocaron muchos debates, principalmente sobre su autenticidad. La mayoría de la gente cree que el video fue creado con ayuda de la edición de video. De hecho, no es sorprendente, ya que a la gente le cuesta creer que nuestra planeta a veces sea visitada por extraterrestres. Estas imágenes fueron capturadas en los alrededores de la ciudad de Boise, en el estado de Idaho. Al principio, parece que no hay nada inusual y que solo una gran ave vuela por el cielo. Pero cuando el operador elige otro ángulo, vemos que esta criatura se parece más a un pterodáctilo que a un ave. Después de su publicación, este video acumuló una cantidad increíble de visitas. La gente estaba interesada en saber cómo un dinosaurio extinto podría estar vivo en nuestro mundo moderno. Los científicos dicen que esto es imposible, pero ¿qué clase de animal fue capturado en estas imágenes? ¿Podría ser que algunas especies de dinosaurios lograron sobrevivir hasta nuestros días y simplemente se esconden bien de los humanos? ¿O era algún tipo de ave que aún es desconocida para la ciencia? Desafortunadamente, esto sigue siendo un misterio. Un grupo de amigos decidió detenerse cerca de un estacionamiento abandonado para descansar después de un largo viaje y ver los coches antiguos. De repente, notaron que alguien estaba gritando fuerte cerca de los coches. Los amigos pensaron que era una persona que necesitaba ayuda, pero cuando vieron su comportamiento errático, se dieron cuenta de que estaban tratando con algo místico. Para observar al monstruo parecido a un humano, usaron un dron. En las imágenes, se puede ver que esta criatura era muy agresiva. Estaba destrozando coches y luego notó el dron, e intentó derribarlo lanzando varios objetos. Los amigos decidieron que era peligroso quedarse allí, por lo que se apresuraron a recuperar el dron y se fueron de allí. Dos jóvenes se dirigieron al bosque para explorar una cabaña abandonada con la ayuda de un dron. En el patio trasero del edificio, notaron una gran jaula al lado de la cual estaba parado un hombre. Estaba vestido de manera muy extraña y sostenía algo parecido a un bastón en sus manos. Los amigos supusieron que era un chamán y decidieron acercar el dron. Pero tan pronto como lo hicieron, el hombre salió corriendo rápidamente. Los exploradores intentaron seguir al chamán, pero el dron se atascó entre los árboles y cayó. Los amigos fueron a buscar su dispositivo. En ese momento, sintieron la respiración de alguien detrás de ellos. A los jóvenes les pareció que alguien los estaba siguiendo, por lo que abandonaron la idea de recuperar el dron y se apresuraron a salir de allí. Un hombre que vivía cerca de un lugar llamado Camino de los Osos decidió explorar esta área en su coche y verificar si realmente se podían encontrar estos animales salvajes allí. Cuando se adentró en el bosque, vio una extraña criatura entre los árboles. El autor del video decidió usar su dron para seguir al inusual ser. Gracias a estas imágenes, pudo ver que la criatura se parecía a una persona muy alta, cuyo cuerpo estaba cubierto de pelo. Entonces, el hombre supuso que había tenido la suerte de capturar a un verdadero hombre de las nieves que caminaba por el bosque sin saber que estaba siendo observado por un humano. Dos amigos decidieron probar su nuevo dron y se dirigieron a una fábrica abandonada. Apenas el cuadricóptero se acercó al edificio, notaron una extraña criatura dentro. Parecía humana, pero su rostro se veía horrible. Los amigos se sorprendieron al ver esto, pero no se asustaron del monstruo. Más aún, decidieron entrar en el edificio abandonado. Lo que sucedió a continuación parecía sacado de una película de terror. Al entrar al edificio, los autores del video vieron que había pies congelados colgando del techo. Se veía muy aterrador. Y cuando los amigos entraron en una de las habitaciones, escucharon un grito inhumano que los asustó tanto que decidieron abandonar el edificio lo más rápido posible. Los autores del video llamaron a la policía, pero después de registrar el edificio, los policías no encontraron al monstruo, aunque dejaron una señal de advertencia sobre el peligro en el lugar. Un fotógrafo de Nueva Zelanda decidió crear una serie de impresionantes imágenes que uno podría mirar para siempre. Para esto, necesitó un rebaño de ovejas, perros pastores y un dron. El resultado de este proyecto lo pueden ver en sus pantallas. Están de acuerdo, es simplemente fascinante. Imágenes similares y poco comunes con animales domésticos fueron tomadas en el estado de Kansas. Un granjero colocó los comederos para sus vacas en el campo de una manera no común, sino muy creativa. Luego fotografió esta escena desde una vista aérea usando un dron. Como pueden ver, el resultado fue una gran carita sonriente hecha de vacas. Los autores de este video son dos amigos apasionados por la búsqueda de criaturas místicas. Esta vez fueron a una ciudad vecina para inspeccionar graneros abandonados en un pueblo cercano. Según los habitantes locales, en el último mes comenzaron a escuchar gritos muy fuertes que no se parecían a ningún animal y provenían de la zona con las estructuras abandonadas. Para inspeccionar los graneros de manera segura, los amigos usaron un dron. Después de revisar varias construcciones, ya estaban desesperados por encontrar al monstruo, cuando de repente notaron a una criatura de piel blanca. Los hombres quedaron impactados por lo que vieron y decidieron acercar el dron. El monstruo parecía humano, pero sus rasgos faciales recordaban más a un extraterrestre. Al notar el dron, el monstruo empezó a buscar a las personas y vio el coche de los amigos. Desapareció instantáneamente de la cámara y luego apareció justo frente al automóvil. ¿Hace falta decir lo asustados que estaban los autores de este video? Dos valientes decidieron probar su dron en una sección de una vía ferroviaria abandonada. Casi de inmediato, notaron una figura. Al acercar el dron, vieron algo que los dejó atónitos. En plena soledad, un payaso con un globo caminaba por la vía ferroviaria. Los amigos pensaron que podría ser un maníaco loco, así que decidieron seguirlo, pero el payaso notó el dron y empezó a huir. Informaron de lo sucedido a la policía. Al ver este video, los policías se alarmaron y decidieron atrapar al payaso. Sorprendentemente, unos días después lograron hacerlo. De hecho, el momento de la captura también fue grabado con el dron por estos mismos amigos. Ahora queda por determinar cuán peligroso era este payaso. Explorando el bosque con un dron, un grupo de amigos descubrió una pequeña casa que parecía abandonada. A los jóvenes les dio curiosidad saber qué se escondía dentro de sus paredes, así que enviaron su dron allí. Hay que decir que tuvieron suerte de no haber ido ellos mismos, ya que dentro del edificio había dos criaturas humanoides vestidas con túnicas blancas. Estaban realizando algún tipo de ritual, y cuando notaron el dron, se apresuraron a cerrar la puerta para que nadie los molestara. A pesar de esta aterradora escena, los amigos decidieron acercarse a la casa de todos modos. En el camino, uno de los chicos se sintió mal sin razón aparente. Entonces, los amigos entendieron que no eran bienvenidos allí, y se fueron. Los autores de este video estaban viajando por Brasil, y fueron testigos de un fenómeno inusual. A lo lejos, en una colina, notaron dos criaturas gigantes, cuya altura superaba los tres metros. Además, su apariencia recordaba a la de extraterrestres. Su piel también era de color pálido, sus cabezas tenían una forma extraña y alargada, y sus brazos parecían excesivamente largos. Sin duda, los turistas decidieron capturar a los gigantes en cámara y reportar el incidente a la policía. Después de que los policías vieron la grabación, cerraron temporalmente el área para visitantes, pero no pudieron encontrar a los gigantes. Y con esto, he terminado. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita. Para mí, tu actividad es la mejor recompensa. Gracias por tu atención. Nos vemos pronto. Adiós. 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 Adiós.